Hola Piscis, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Alove vamos a hacer una lectura para ver las bendiciones del mes de junio que viene para ti en el mes de junio, cuántas cosas hermosas vas a recibir, cambios y buena fortuna, qué pasa contigo en el mes de junio. Piscis recuerda que son lecturas generales no personales, tome lo que sea para usted y dejé el resto, esto es para el sol, la luna, el ascendente y el venus de tu signo, Piscis el sol representa tu alma, la luna tus emociones, el ascendente tu persona física y el venus el amor. Piscis por favor síguenos en nuestro canal, deja tu comentario y tu correo electrónico, nosotros dejamos, regalamos una lectura gratis a nuestros seguidores, así es que anímate a participar por favor, comenta que quieres participar, también comparte el video por favor y síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción y nuestro nuevo canal Vitiana Espíritu Alvaro, donde puedes ver que arcángeles te acompañan y como pueden ellos ayudarte. Piscis al final de esta lectura vamos a ver los números de la suerte, por si te gusta jugar la lotería, también la numerología de tu lectura, por si hay un mensaje extra para ti y vamos a contestar una pregunta, si es que piensa una pregunta y la respuesta va a estar con la carta de los ángeles, puede ser un simple sí o no o algo un poco más detallado que necesites saber o escuchar. Si más pregamos los piscis, vamos a ver qué está pasando contigo en tu energía. Puede ser que estés soltando cargas, te sientas como cansado, alguno de ustedes va a comenzar a estudiar algo nuevo o entrenamiento en un área de trabajo, si ese es el caso te veo muy muy estable en el área financiera. Si aplicaste para un trabajo, va a venir mucha estabilidad para ti y veo como una aceptación, pero hay como un aprendizaje de por medio. Alguno de ustedes va a tener un hijo como que va a destacarse en algún tipo de deporte, arte, talento o algo así, veo como que es algo que desempeña ahora, pero como que le va a ser famoso o va a llegar lejos. En el mes de junio te veo como que puede ser que dejes un empleo por otro, también hay una situación donde la paciencia es importante, también pensar mucho en ti, puede ser que te inviten a una fiesta, un cumpleaños o algo así. Y hay algo que estás esperando que llegue en el mes de junio, especialmente monetario. Vamos a ver qué más sucede contigo en el mes de junio. Piscis, aquí veo el signo de escorpio, sagitario, capricornio, cáncer, por si estás lidiando con uno de esos signos. En el mes de junio para Piscis. Has tenido como algún tipo de larga jornada, puede ser que estés cansado, te sientas trenado, como me decía el arcángel al principio, necesitas descansar o te sientes como agotado o algo así. Yo veo que tú vas a empezar a dar pasos hacia adelante en el sentido de que vas a ver tu progreso, lo cual es bueno. El mes de junio tienes que ponerle mucha atención a lo que haces porque te veo trabajando muy duro, pero te veo recibiendo dinero, compensación o una oportunidad muy buena. Así es que aprovechala. Es muy importante que tú entiendas que vas a tener triunfo sobre problemas, acusaciones, obstáculos. Así es que no te distraigas por cosas de bajas energías, simplemente enfócate en progreso. Aquí veo una situación donde tú sientes que alguien quiere hacerte daño, hay una persona que te pone nervioso. Puede ser que alguno de ustedes está yendo de su trabajo simplemente porque están siendo atacados por alguien. Hay alguien que es frío, distante, te está haciendo daño de alguna forma u otra o puede ser una situación familiar que estás dejando. Veo que diciembre fue un mes bastante pesado para ti del año pasado y ahora tú vas a pasar este diciembre próximo mucho mejor, tu vida va a empezar a cambiar. Veo que hay una situación donde tú vas a empezar a ver como la luz al final del túnel. También vas a tener menos preocupaciones o pesadez. Veo que vienen cambios en tu vida importantes. Lo que más me gusta es que son cambios trascendentales y que son muy emocionales y psíquicos también, que te caracterizan mucho a ti, Pisces. Aquí veo que alguno de ustedes siente que tiene que irse de su casa o cambiar de vivienda o tiene problema con un vecino. Hay algo como que no está bien. Y te veo saliendo de donde estás para otra mudanza de casa para alguno de ustedes. También veo mejores amistades. Veo que tú como que vas a finalizar un tema, un asunto de que ya no quiero más, de ya no más. Veo que tú estás dejando que Dios domine, lo cual es importante. Te veo curando tu corazón. Alguno de ustedes va a recibir un milagro en cuanto al área de la salud. También mejor suerte en el área financiera. Viene un crecimiento en el área financiera. Tu potencial va a ser visto, no vas a ser ignorado. Tú vas a resolver tus problemas, no te desespere. Aunque otros quieran o se burlen de ti, no te preocupes que lo que tú esperas llega. Nada pasa por alto y nada es muy grande para Dios. Aquí veo que vas a tener una energía donde alguien quiere reunirse contigo o reconciliarse. Es posible que haya una persona que ya conozca, que quiera volver a tu vida o que haya contacto cero, que quiera comunicarse. Aquí veo que tú vas a encontrar tu luz, tu apreciación. Tu vida va a cambiar mucho y vas a sonreír. Puede ser una elección entre almas gemelas porque veo una unión para alguno de ustedes. También aquí veo que tu vida estaba hecha a pedazos, solo está todavía. Y vas a comenzar a moverte despacio, pero seguro con mucha gratitud. Mucho por el cual agradecer va a haber en el mes de junio porque se van a ir alejando los problemas. Porque tú vas a empezar a controlarte a ti mismo. Porque no vas a sentir que todo está en juego y que lo vas a perder todo. Aquí veo que tú vas a ver tu valor como ser humano y también tú vas a dejarles saber a otros tu gran valor como ser humano. Tu fe va a ayudarte a curar tu corazón. También tú vas a poder desenmascarar mentirosos y ladrones, escucho. Hubo alguien que se quería robar como una propiedad de un familiar y yo veo que se va a resolver ese problema. También hay una situación donde vas a estar más radiante, más satisfecho. Te vas a sentir mejor contigo mismo. Tienes energía de cambios en el área laboral y estabilidad personal, lo cual es bueno. Dónde vas a poder estar o trabajar en paz como tanto lo querías. Como que, escucho, yo lo que quiero es que me dejen en paz. Aquí veo que estás harto de problemas. Hay personas que tratan de, como de tentarte a que tú pierdas la paciencia y te veo transformándote, yéndote. Veo que tú vas a empezar a brillar. Tu corazón va a curar también. Bien, cree en ti que viene éxito. Vas a tener éxito. No te preocupes. También hay una situación en tu vida donde tú vas a empezar a ver la luz que tienes y el valor que tienes. Tú vas a tener éxito. Aquí veo que va a haber mucho por el cual agradecer. Hay una reunión entre almas gemelas donde había como mucha falta de comunicación y había como un vacío interno. Esta persona y tú están muy conectados en almas. Almas gemelas llama para algunos de ustedes. Y veo que tienen asistencia angelical para poder tener claridad, para superar las dificultades. El divino masculino viene hacia la divina femenina. Tienen conversación telepática o algún tipo de conexión bastante telepática. Puede ser que tengan sueños muy vividos. Mucha energía del divino masculino viene hacia la divina femenina. También veo mucha abundancia para los pisianos. Para algunos de ustedes la atracción es como de ambos sexos. Y veo del mismo sexo, perdón. Y veo como que va a haber abundancia y estabilidad en la relación. O puede ser que ustedes decidan tener una unión en el mes de junio donde van a tener una unión formal. Felicidades. Aquí veo que van a ser celebrados por familiares y amigos. Pisis, te veo encontrando como la luz de tu vida. La canción que te ilumina. El nuevo comienzo que necesitabas. Te veo relajado. Cuidándote más. Demostrándole a todos que tú sí puedes. Como que alguien te dijo que tú no ibas a poder lograr una meta. Y te veo lográndola. Lo cual es muy, muy bonito. También tú vas a tener como más pasión en la vida. Vas a dejar en un sentimiento de pena, de pérdida. Algunos de ustedes perdieron una mascota o perdieron a alguien pequeño. Era una mascota. Me dicen era una mascota. Y veo como que había mucho amor en esa mascota. Esta mascota te cuida como un angelito guardián. También yo veo como una situación donde tú sueñas con tener amor y abundancia. En tu vida encuentre propósito. Que se te vaya como un sentimiento de culpa o vacío. Y en el mes de junio vas a estar proyectándose en esa dirección. Donde te vas a sentir en casa. Te vas a sentir bienvenido. No más rechazos. Te vas a sentir mucho mejor. La desilusión que has vivido va a empezar a alejarse. Es posible que haya personas que quieran como tirarte al piso. Pero no van a poder lograrlo. Porque viene divina abundancia hacia ti. Alguno de ustedes se va a comprometer con su alma gemela. También veo una situación donde alguien va a jugárselas contigo. Va a haber más estabilidad. Y veo unión, conversación y algún tipo de... Puede ser que vivan juntos. Pisces, tienes energía donde el amor viene hacia ti. Porque tú lo has reflejado hacia ti con mucho amor propio. Felicidades. También yo veo como que hay alguien que va a encontrar claridad. Como que no quiere perderte. Hay una persona que no quiere perderte. Y viene con una disculpa. Esta persona puede ser que haya distancia física entre ustedes. Y esta persona se va a comunicar por medio de texto. Veo que tú vas a recibir un dinero que necesitas y mereces. Vas a estar muy afortunado. Y también te veo saliendo en el área del amor. Aquí veo que vas a salir de una deuda o de un sentimiento de pobreza que tenías. Junio, Pisces. Buenas noticias. Alguien que pensaba mucho hablarte ahora lo va a hacer. Tiene miedo de rechazo. Y veo como que viene una segunda oportunidad para ti en el área del amor. Con una oferta sólida. Qué bueno. ¿Qué pasa con Pisces en el mes de junio? ¿Cuál es la situación? Pisces, aquí veo que has estado atormentado sobrepensando las cosas. Y ahora vienen buenas noticias. Puede ser que alguno de ustedes esté yendo de un empleo sin decirle a nadie. Aquí está el signo de Acuarios, Cáncer, Scorpio, Pisces y Géminis. También hay una situación donde tú vas a tomar la decisión o va a estar en tus manos la decisión en el área del amor. Aquí veo que tú te vas a lanzar a un nuevo comienzo. Felicidades. Aquí está el signo de Capricornio, Scorpio. Tú tienes mucho miedo de esperar para siempre o de que no haya la unión que tú querías. Aquí te veo a ti, Pisces. Hay una situación donde tú estás venciendo o se está yendo a algún tipo de toxicidad personal. Y está uniéndose a algún tipo de situación familiar. Donde veo mucho amor hacia ti. Y también salir de una nostalgia después de una larga espera. La estabilidad económica viene hacia ti. Hay una unión en almas gemelas para alguno de ustedes. Hay mucho movimiento positivo para ti en el mes de junio. Lo cual es muy bueno. Vamos a ver quién es esa persona que viene hacia el signo de Pisces. Alguien que está trabajando para poder acercarse. Una persona por el cual viene con comunicación. Va a haber un viaje corto. Esta persona estaba fría y distante. Puede ser que haya habido otra persona en el medio de la relación. Y ahora el tiempo divino ya está aquí. Aquí veo que esta persona te admira. Mira algún tipo de capacidad que tienes de ser responsable. Pero también ser divertida o divertido. La pasión que tienes. Esta persona piensa en ti todo el tiempo. Puede ser que se acueste pensando en ti. Y una decisión debe ser tomada. Veo que esta persona te extraña y viene hacia ti. Le conviene a Pisces aceptar esta persona que viene hacia buscarle. Veo que ha habido muchos bloqueos y problemas. Y veo que esta persona viene con amor. Veo que va a haber triunfo. Puede ser que haya habido algún tipo de bloqueo en las redes sociales para alguno de ustedes. Pero me dicen que va a haber triunfo. Si viene alguien nuevo para los solteros o para los que no están esperando a nadie. Vendría alguien a distancia. Podría ser un poco más joven que tú. Y podría ser una persona que te va a ofrecer igualdad. Mucha alegría. Puede ser que tenga un hijo varón. Veo que esta persona se alejó de una persona tóxica. Si conoces a alguien nuevo. O es alguien que estuvo batallando con una adicción. Tómalo en cuenta. Yo veo que tomaría la situación lenta. Sería alguien que busca formalidad. Puede ser alguien que viaja para trabajar o algo así. ¿Le conviene a Pisces acercar a esta persona nueva si se acerca? Veo que te cambiaría muchas cosas si tendrías un nuevo comienzo. Me dicen que sí. Habría confusión acerca de las intenciones. Porque sería una persona como muy casual. Y alguien que quiere vivir la vida. Pero es como muy seria internamente. Vamos a ver cómo va tu mes, Pisces. ¿Qué pasa en el mes de junio para el signo de Pisces? ¿Cuál es la situación? La situación es que estás analizando mucho qué camino tomar en la vida y saliendo de problemas. También como que vas a salir de algún tipo de tormento donde no duermes bien, te sientes estresado. Algunos de ustedes van a superar un problema de salud. Y veo que vas a estar celebrando. Te vas a celebrar. Esa va a ser la situación del mes de junio donde vas a ver avances. ¿Cuál va a ser el tema o de qué va a estar hablando Pisces en el mes de junio? Vas a estar hablando cómo tu vida cambió. Cómo algo que tú pensabas que estaba terminado se transformó. Cómo vienen opciones hacia ti. Cómo se terminó una confusión y un pleito por cambio de amor. ¿Cuál es el propósito del signo de Pisces en el mes de junio? El propósito, tener paciencia, dejar que las cosas avancen y tener solidez. ¿Alguno de ustedes cambiar de empleo o hacer una transformación en su vida económica? Una oportunidad que viene hacia ti. ¿Qué obstáculo va a superar Pisces? ¿Obstáculo que va a superar Pisces? El obstáculo de estar rechazado, de no sentir que es tomado en cuenta. ¿Alguno de ustedes el obstáculo de la maternidad o con un problema con un hijo? Van a resolverlo. Si tienes problemas con tus hijos, si ha habido discusiones, malos entendidos, problemas familiares, veo que ese obstáculo va a ser removido en el mes de junio. Si tienes problemas para tener hijos, puede ser que concibas o haya alguna alternativa positiva en el mes de junio. ¿Qué vas a cumplir? ¿Qué vas a decir? Wow, yo no lo puedo creer en el mes de junio. ¿Se va a hacer justicia y por fin vas a sonreír? ¿Va a llegar algo que manifestaste? ¿Y vas a tener la decisión de tener una estabilidad o alguien se va a decidir a estar estable contigo? ¿Qué tienes que evitar en el mes de junio? ¿Qué tiene Pisces que evitar en el mes de junio? ¿Evitar? Algunos de ustedes tienen que evitar que alguien les robe dinero, lo cual es fuera del caso, pero si alguien te pide dinero, si hay una persona que necesita ayuda o algo así, no te conviene porque te limitaría la suerte. Hay alguien como que tiene, a veces, vamos a ver cómo lo ponemos, como el arcángel me lo muestra. Es bueno ayudar, es muy, 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 muy bueno ayudar. Es bueno para la energía, es bueno para los demás, es parte de nuestra misión de vida. Pero hay personas que tienen energías que son de retraso y que no son de ayuda y energías que son muy pesadas y también que retrasan la vida de los demás. ¿Por qué? Porque están pasando por algún tipo de karmas, también porque sus intenciones no son puras y buenas. Y cuando le ayudamos, es posible que te rompan algún tipo de riqueza o de fortuna, porque esta persona no debía ser ayudada en el momento para que pueda restablecerse y tener un despertar del alma. Cuando interrumpimos la voluntad de Dios sin querer, nosotros colapsamos para no poder hacerlo. Así es que es posible que alguien te pida ayuda, es posible que alguien te pida dinero prestado. En mes de junio no va a ser bueno para eso, ¿ok? Enfócate en ti, di que no puedes quizá luego, ¿ok? Junio no, junio no para todo el mundo. ¿Dónde vas a encontrar apoyo de parte de familiares y amigos? En el mes de junio y también los arcángeles. Lo mismo que estaba diciendo el arcángel, dinero, dinero. Te van a dar algo muy importante, una oportunidad. Por favor, sigue adelante y avanza, que eso es lo que viene para ti. ¿Qué más necesitas saber, Pisces, para junio? Energías de amor, de disfrutar tu vida y tu intuición va a estar bastante alta. En el área del amor, ¿qué pasa con el signo de Pisces? Vas a recibir. Le van a decir que no a una pareja kármica o a una persona kármica, ya sea tú o alguien más. Pero hay como un no para un karma. Alguien que estaba sin despertar, la energía se va a dividir y van a dejar los miedos de lado y van a empezar a desarrollarse. Puede ser un divino masculino para alguno de ustedes, que se le va a romper el ego y vuelve a casa. ¿Qué más sucede en el mes de junio para Pisces? Hay situaciones del cual tú te vas a distanciar. Tú se lo vas a dejar a Dios que se encargue de tu situación. El arcángel Miguel quiere que sepas que está protegido y que él te defiende. En el mes de junio veo como que hay amor que se va a expresar. Tu tolerancia va a valer la pena. Veo que es tiempo de decidir y protegerte de traiciones o personas traicioneras. Sigue adelante, sé libre. No importa que alguien quiera hacerte bully, que alguien quiera hacerte daño, no van a poder hacerlo. Veo que tú vas a estar enfocado en tus hijos y los tienes o algo que tiene que ver con hijos. También vas a crecer espiritualmente y vas a hacer cosas nuevas para entretenimiento o para tu crecer. Vamos a contestar la pregunta con la carta de los ángeles para ti, Pisces. ¿Cuál es la respuesta para el signo de Pisces? Respuesta para el signo de Pisces. La respuesta es compromiso viene hacia ti. Y me dicen que lo que estás pidiendo es un sí, pero en un año va a desarrollarse. No quiere decir que va a pasar el año próximo a esta fecha, sino que las cosas van a empezar a avanzar en dirección positiva para que el año próximo a esta fecha tú pienses, bueno, ya se resolvió 100%. En cuanto a los números de la suerte, tienes el 12, el 5, el número 37, el 4. Tienes el número 27 y tienes el número 20. Esos son los números que hay para ti. En cuanto a la numerología de tu lectura, tienes mucho el número 2. El número 2 son uniones y recibimientos. Así es que prepárate para elevarte espiritualmente y para algún tipo de unión amorosa. Muchas bendiciones y que el mes de junio sea fantástico para ti. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.